La rifa del tigre tricolor. Si el flamante delegado del Sendel Pri en Aguascalientes, Enrique Flores Mendoza, piensa que como en los viejos tiempos lo enviaron a esta entidad a manera de descanso, se equivoca, pues literalmente se sacó la rifa del tigre. El nuevo funcionario partidista, comunicador de profesión y zacatecano de nacimiento, a quien ayer en oscurito dieron posición de su encargo, encontrará los restos humeantes de un partido con una condición tan atípica que deben pagar más de 100 mil pesos de renta mensual por un edificio que no es de ellos, sino que pertenece al gobierno panista. Ahí pregunten la salida a San Luis Potosí el porqué de esa condición. Encontrará millonarios laudos por demandas perdidas que deben ser liquidadas a trabajadores corridos por caprichos de quienes han sido sus dirigentes, más las que se siguen acumulando casi todos los días. Enrique Flores Mendoza llega a un PRI donde dos de sus ex dirigentes están condenados a seis meses de servicio comunitario obligatorio por sentencia de un juez penal. Arribó ya a un organismo político con un dirigente chambista que se niega a renunciar a su hueso como regidor en el municipio de Jesús María y dedica el tiempo que le queda libre a sus labores como presidente del comité directivo estatal. También por ahí ver estructuras abandonadas, líderes a quienes hace años nadie echa un lazo y hasta podrá palpar las obsesiones por ir al Senado, atropellando a quien sea que parten de la salida a San Luis Potosí. Viendo el currículum y largo colmillos del nuevo delegado, creemos que pronto se dará cuenta de estas y mil cosas más. La situación es si hará algo para remediarlo.